¿De qué manera Lutero luchó contra el papado y el fanatismo que había buscado aliarse con el movimiento de reforma anteriormente? Estás escuchando al Pastor Isaías Espinosa con el podcast semanal del Conflicto de los Siglos. Hola amigos, qué gusto saludarles nuevamente. Hoy hablaremos del capítulo número 8 del Conflicto de los Siglos, un campeón de la verdad. Quiero compartir con ustedes una base bíblica que la encontramos en 1 Juan 1, 1 y 3. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos mirado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Ahora, quiero leerte una de las oraciones más extraordinarias que encontramos en este libro. En la página 167 se encuentra parte de la oración que Martín Lutero hizo antes de ir ante la dieta de Wolves. Dice así. Dios todopoderoso, Dios eterno, cuán terrible es el mundo, cómo abre la boca para tragarme, qué débil es la confianza que tengo en ti. Si debo confiar en lo que es poderoso según el mundo, estoy perdido. Está tomada la última resolución y está pronunciada la sentencia. ¡Oh, Dios mío! Asísteme contra la sabiduría del mundo. Hazlo, tú solo, porque no es obra mía, sino tuya. Nada tengo que hacer aquí, nada tengo que combatir contra estos grandes del mundo, mas es tuya la causa, y ella es justa y eterna. No confío en ningún hombre, pues es en vano, por cuanto todo lo que procede del hombre fallece. Fallece, me elegiste para esta empresa, permanece a mi lado en nombre de tu Hijo muy amado Jesucristo, el cual es mi defensa, mi escudo y mi fortaleza. Una sabia providencia que me ha permitido luchar contra esta tiranía. ¡Qué tremenda oración! Un pequeño extracto de lo que Martín Lutero estaba viviendo solo en su cuarto antes de presentarse a la dieta de Wors. Sin embargo, ante esta amenaza, Lutero hizo lo mejor que puede hacer todo hombre y todo cristiano. No confiar en su propia fuerza, ni en su sabiduría, sino arrojarse a los brazos de Cristo para que él lo sacara victorioso. Martín Lutero había encendido una luz que jamás se iba a apagar. La reforma no terminaría matando a Lutero, pues tenía que continuar hasta el fin del mundo. Lutero tuvo una gran obra que hacer, reflejar a otros la luz que Dios hiciera brillar en su corazón. Pero él no recibió toda la luz que debería ser entregada al mundo, pero era el comienzo. Y desde aquel tiempo hasta hoy, esa luz, la luz de Cristo, sigue brillando ininterrumpidamente sobre las Escrituras. Hoy, tenemos nuevas verdades, nueva luz que compartir al mundo, para que conozca no solo que Cristo viene pronto, sino que también conozca su palabra revelada a través de los diez mandamientos. Quiero dejarte algunas preguntas, para que cuando tú leas este capítulo, puedas meditarlas y reflexionar en ellas. La primera, ¿cómo percibía Lutero su misión como pastor del rebaño del Señor? ¿Quién convocó a Lutero ante la dieta de Worms? Y, por último, ¿de qué manera luchó Lutero contra el papado y el fanatismo? ¿Que habían buscado aliarse primero con él en el movimiento de reforma para después contraatacar? Dios te bendiga. Nos vemos pronto. No te pierdas el próximo episodio de este podcast. Si quieres conocer más, entra a tagreagonroversy.org. No te pierdas el próximo episodio de este podcast.